Radio UNLAR acaba de lanzar su programación con 12 programas al aire de producción propia. Es una programación pensada fundamentalmente para un público universitario, pero también para la sociedad en general, con la lógica de poder llevar el conocimiento que se produce en las aulas, en los laboratorios, en las distintas dependencias de la Universidad Nacional de La Rioja a la comunidad en general, que todo ese conocimiento pueda ser transmitido en beneficio de la comunidad. En cuanto a la forma de producir los contenidos, tenemos una gran apuesta que tiene que ver con integrar los equipos de UNLAR TV y Radio UNLAR para producir contenidos multimedia. Es el caso de On Demand, un programa de tecnología. Participa Maxi Brón, el director de la Licenciatura en Comunicación Social, junto a la estudiante Anaisis Villegas. Además podrá verse por la plataforma de UNLAR TV. Otro contenido en el que también trabaja el equipo de UNLAR TV y que saldrá por Radio UNLAR es Enemigos Públicos, un programa de cine producido y conducido por Juana Baltroni y Martín Íñigo, compañeros de UNLAR TV. Además estamos trabajando en distintos proyectos en serie que serán transmitidos por radio, por la plataforma digital, la página web y las redes sociales de UNLAR TV, como los streamings de colaciones, de actos importantes que sucedan aquí en la universidad. Participan estudiantes, docentes, graduados y graduadas, integrantes de la comunidad universitaria que aportan su conocimiento sobre distintas temáticas. Quisiera también agradecer a todas las áreas que intervinieron y que hicieron posible este relanzamiento de la programación con el cambio de frecuencia a los técnicos, a todo el equipo de la Secretaría General que estuvieron trabajando no solo aquí en la emisora, sino también en el Cerro de la Cruz con tareas de mantenimiento, refacción y aquí en los estudios también, a la gente de UNLAR TV, quien estuvo también aportando diversos contenidos para que nosotros podamos, finalmente, salir hoy con una programación nueva, con una frecuencia nueva y con muchas expectativas de llegar a la comunidad universitaria y a toda la sociedad en general, así que escúchannos.